que ahora toque de queda este viernes, sábado y domingo a partir del día viernes a las 10 de la noche hasta el día domingo a las 3 de la mañana. Vamos a hacer un desastre para que el punto, bueno, lo voy a leer literalmente, disculpen las personas que sean muy sensibles a las groserías, dice, de las 10 de la noche hasta el día domingo a las 3 a.m. Vamos a hacer un desmadre para que el puto gobierno libre nuestra gente. Somos cártel Jalisco, Jalisco Nueva Generación, no queremos lastimar a gente buena, es mejor que no salgan. Vamos a levantar a todo aquel que se vea esos días en la calle, puro zinc. Así lo firmaron y así lo terminaron. La verdad que es una pena que ahora inclusive tenga más fuerza, tenga más organización el crimen organizado que la propia fiscalía, que el propio general Landeros. No es posible, señor fiscal Iván Carpio, general Landeros, pónganse a trabajar, dejen de estarse rasgando las mallas. Fiscal, deja de estarte metiendo en chismes de política. Tú no eres político. Dedícate a lo que te contrataron, dedícate para lo que te pagan, para lo que nosotros te contratamos, los bajacalifornianos. A veces se te olvida que eres nuestro empleado, empleado del Estado, no empleado de la gobernadora. Deja de ser tan lamiscón y ponte a trabajar. Queremos resultados. No podemos salir a la calle, no podemos disfrutar de nuestra Baja California. ¿Para qué queremos esos parquecitos? Parquecitos que no nos sirven para nada. Así la señora gobernadora quiere impulsar a su marido poniendo parquecitos mediocres cuando tenemos esta inseguridad en Baja California. Sean congruentes, pónganse a trabajar y dejen de estar haciendo prácticamente el mal uso de sus facultades, del poder y del dinero.